... Dar la bienvenida a todos los miembros de la corporación municipal, al DREC, a la parte importante del día de hoy, y sobre todo a todos quienes nos acompañáis en este inicio de fiestas, en este acto que ya se ha convertido en un acto tradicional que por sencillos deseados es un acto, como digo, muy emotivo por lo que representa para cada uno y para todos los canadienos. Bueno, pues la verdad es que supone muchísimo para el municipio, pero al final asociaciones, colectivos, personas que representan, que trabajan tanto por el bien del municipio, pues yo creo que es justo reconocer por parte del ayuntamiento todo el esfuerzo que ellos, y de forma desinteresada, que trabajan y ponen en valor, como digo, en este caso, a la cultura, al patrimonio y la arquitectura de nuestro municipio. Muchas gracias. Somos un grupo de personas que disfrutamos investigando nuestra historia, nuestras costumbres y nuestro pasado. Bueno, en realidad comenzó, el GRE comenzó en 1990, que lo fundó Manuel Sainz de Martínez, se paralizó la asociación y en el 2013 aproximadamente comenzamos a mover otra vez, aprovechando los estatutos que ya había y pusimos en marcha la asociación a partir del 2013. Este es un acto, para mí, fundamental, muy emotivo, con ello damos inicio a nuestras fiestas y la verdad que qué mejor manera, ¿no?, que hacerlo aquí en el Salón de Plenos de una forma institucional y sobre todo, pues eso, agradeciendo, ¿no? Yo creo que en la vida de bien nacidos es ser agradecido y nosotros estamos muy agradecidos en este caso a los grupos de estudios calandinos porque, como digo, de no ser por ellos, pues gran parte de todo ese trabajo que está haciendo no podríamos ponerlo en valor como se está haciendo últimamente. Yo la verdad que, como digo, no tengo palabras para agradecerles y sobre todo, pues mostrarle también nuestro, pues eso, nuestro agradecimiento y sobre todo también nuestro apoyo, ¿no?, como corporación para que ellos sigan trabajando y sigan también poniendo en valor todo ese patrimonio, cultura y tradiciones. La sala museística, en un principio, pretendemos hacerla en la Casa de Cultura, en el patio de la Casa de Cultura, aprovechando todo el material arqueológico que recogió Sainz y Martínez. Entonces, lo tenemos que clasificar y exponer, exponer con cartelería y esto. Es la idea que llevamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!